Sean todos bienvenidos a nuestro canal Bullet Train o titulado en este lado del mundo como Tren Bala ya se estrenó, ya se encuentra en todas las salas de cine de nuestro país y del mundo para que ustedes y yo todos nosotros lo disfrutemos. Es la nueva película del actor Brad Pitt y se encuentra allí para que ustedes y yo lo disfrutemos y pasemos un buen rato divirtiéndonos, viendo muchos puñetazos, viendo explosiones, viendo disparos, viendo un poco de todo, viendo cosas que en realidad nos van a entretener muchísimo. Pero seguro que tú te estarás preguntando de qué se trata Tren Bala, de qué va Tren Bala, por qué debemos ver Tren Bala. Bueno, en primer término, Tren Bala es una película de acción, debemos tener presente eso. Es una película de acción, es una película en la cual se relata la historia del personaje interpretado, por supuesto, por Brad Pitt, que es un asesino a sueldo que por circunstancias se encuentra en Japón y debe tomar el Tren Bala. Una vez que se encuentra allí, se verá involucrado una serie de circunstancias que lo harán enfrentarse a otros asesinos en serie, otros asesinos a sueldo que estarán allí para eliminarlo y básicamente él debe sobrevivir. Esta película es una película de acción, aunque tiene una historia muy sencilla, por decirlo de alguna manera, no es nada profunda o algo del otro mundo. Es una película que entretiene. Esas películas, podemos decir, domingueras, que podemos ver en cualquier canal de señal abierta de acá de nuestro país. Y es una película que, bueno, no tiene una gran historia, pero es una película que cumple su cometido, que es entretener. Es una película de acción que está allí para que nosotros nos sentamos en la butaca frente a la gran pantalla y nos desconectamos de la realidad y estamos allí para entretenernos, básicamente. Esta película llama mucho la atención, no solamente por tener a Brad Pitt en el rol protagónico, sino también por tener a una serie de actores que hacen un buen trabajo. Pero el que más llama la atención es el reggaetonero Bad Bunny. Bueno, él está allí y, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Él está allí, bueno, él tiene su público y muchísima gente va a ver esta película por él. Bueno, Tren Bala ya se encuentra en todas las salas de cine para que nosotros los veamos. Buena película de acción para pasar un buen rato y pasarla muy bien. Y tú, ¿qué me ves? ¿Qué opinas? ¿La vas a ver? ¿No lo vas a ver? Déjamelo abajo en los comentarios. Por favor, ¿sabes que puedes seguirme? Si deseas seguirme, puedes seguirme en YouTube como Sergio Soto y en Instagram como Bono Reload. Si te gustó este video, dale like. Si te gustó este video, compártelo. Sabes que me ayudaría muchísimo para seguir creando nuevo contenido. Esto fue mi video sobre Bullet Train. Tren Bala. Ya se encuentra en todas las salas de cine del país para que lo veamos y pasemos un rato distinto. Y por último, recuerden, nunca lo olviden. El cine es para entretenernos. El cine es para desconectarnos de esta realidad que tanto nos agobia y definitivamente el cine es para pasarla muy bien. No tienes nada que hacer. Estás con tus amigos. Estás con tu familia. Ve al cine. Ve Tren Bala. Seguro que la vas a pasar muy bien. Espero que tengas una gran semana y cuídense mucho.